Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, mi amor lindo, gracias, estoy bien. Buenos días, mis amores. Hola, buenos días, hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. ¿Le quiero enseñar algo? ¿Qué cosa, mi amor? Qué magra. ¿Cómo? Mi, mi, mi. Hola. ¿Le quiero enseñar algo? Dime, enséñame. Me arrancó el diente mi mamá. ¿En serio? Quiero ver. Está solco, se cayó un diente. Ahora me lo arrancó. Te lo arrancó. Ahora me vino otro. Ya viene el otro ahí. Qué bueno, mi amor lindo. Bueno, mis amores preciosos, se recuerdan que tienen que pedirle a mami o a papi que escriban su nombre, ¿de acuerdo? Escriban su nombre en donde está el chat, por favor. Buenos días, mis. Dios la bendiga. Buenos días, mucho gusto. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, igualmente, mis. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ok. Bueno, muy bien chicos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar ya para que nos dé tiempo y así podamos ver qué es lo que vamos a hacer hoy en la clase. Entonces, vamos a ver. Ahorita voy a empezar. ¿Se recuerdan que siempre empezamos con una actividad bonita? Vamos a ver. Ahorita vamos a mover las manitas. Quiero ver todos moviendo manitas. El que me escuche que se toque la cabeza. El que me escuche que se toque los ojos. Ok. Muy bien. Manos en la cabeza. Manos en las piernas. Manitas alegres. Manitas tristes. Manitas enojadas. Manitas asustadas. Muy bien. Manitas trabajando. Quiero ver esas manitas trabajando. Muy bien. Excelente. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Fíjense que por aquí tengo. Vamos a ver. Aquí tengo. Miren que tengo por aquí. Ojos especiales para acá. Ojos especiales para acá. ¿Qué es esto? Miren que es esto. Es una pieza de un rompecabezas. Miren. Es una pieza. Un monitor. Fíjense que no es un monitor. Este es un... Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Lo voy a pegar acá atrás mía para que ustedes lo puedan ver. Es una... Una computadora. Miren. Es una computadora. Muy bien. Es una... Bueno. Es una computadora. Y... Esta computadora. Está el monitor. Está la otra parte del monitor. Y aquí está mi otra parte de... Aquí está mi teclado. Y esta parte de acá del monitor. Ok. Se dan cuenta que está el CPU también. Está el CPU. Está el monitor. Y el teclado. ¿De acuerdo? Esas son nuestras partes de la computadora. Dígámoslas todos juntos. Monitor. Monitor. TPU. 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 Teclado. Teclado. Mouse. 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 Muy bien. Y miren que tengo por aquí. Tengo aquí el... Mouse. 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 Aquí está el mouse. Lo voy a poner por acá para que se mire. ¿De acuerdo? Aquí está el mouse. ¿Ve? Espérenme que le falta una parte al mouse y aquí está. Por aquí está. Miren, este es el mouse. ¿Cómo se llama este? Mouse. Mouse. Muy bien. Excelente. Está el monitor, teclado, CPU y mouse. Digamos todos. Monitor. 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 Teclado. 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 Mouse. Mouse. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar. Vamos a hacer algo. Necesito que todos pongan mucha atención. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con... Ustedes van a ver con qué vamos a empezar. Ojos especiales siempre viendo por acá. Y yo voy a compartir ahorita lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Miren qué tengo por acá. ¿Eh? Ahí está. ¡Listos! Miren qué tengo ahí. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Ayúdenme a decir. ¿Qué es eso? Un robot. Un robot. Un robot. Un robot. No sé todavía si es un robot. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver si es un robot. Sí, es un robot. Yo voy a mover las piezas para ver si... Son pecadezas de robot. ¿Sí? Un robot. Sí, está por acá. Son pecadezas de robot. Y está por acá. ¿Será que ahí está correcto? No. Mmm, creo que me confundí. Yo creo que me confundí. Vamos a ver. Voy a mover este para acá. Ahora voy a sacar todas las piezas nuevamente. Y ahora voy a poner esta acá arriba. Esto por acá abajo. No. Y esto por acá. No. Ahí está. ¿Ya está listo mi robot? No está listo. No. No. Ay, yo pensé que ya estaba listo. Ok. Listo. Ahora vamos a ver. Esta ya está. Ahora saco esta y saco esta. Vamos a ver. ¿Esta dónde va? ¿Será que estaba acá arriba? Sí. 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 Ya está. Está en este cuadradito. Y ahora me falta una. Vamos a ver. Esta por acá. Quiero ver. ¿Esta va por acá? Sí. 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 Ya armé mi robot. Ya armé mi robot, chicos. Ahora sí ya puedo. Ya puede ser que mi robot está armado. ¿De acuerdo? Es un robot y armamos un montón de cabezas de robot. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner mucha atención porque vamos a empezar a trabajar con las nuevas herramientas de micromubios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a poner nuestros micrófonos en silencio. Vamos a poner nuestros micrófonos en silencio para que puedan escuchar lo que Luis María José nos va a decir. Dale. Ok. Siguiente. Miren que tengo por aquí. Estas son las herramientas que usamos para dar color a las tortugas. ¿Sí? Aquí está el lápiz y aquí está la paleta de colores. Estas dos herramientas son las que utilizamos para poder dar color a las tortugas. Y les voy a enseñar cómo. Aquí está el nombre de las herramientas. Aquí están las herramientas, los pinceles, los visores de color y los colores. ¿Sí? Pero nosotros solo vamos a usar el lápiz que está encerrado en un círculo y la paleta de colores. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Siguiente. Miren que es el siguiente. Este dice que son los pasos para dar color a las tortugas. ¿Qué tenemos que hacer? De primero insertamos una tortuga dando clic. Vamos a dar clic en el icono de la tortuguita y va a estar aquí. Ya está la tortuga en... Ya está la tortuga. Voy a ponerla en grande. Ya está la tortuga insertada en mi área de trabajo. Luego de eso voy a dar clic al color. Primero le doy clic al color. Aquí está el color. Vamos a ver. Si yo selecciono rojo, le voy a dar clic a la tortuga de color rojo. ¿Pero cómo se lo voy a poner? Luego voy a darle clic al lápiz y luego de último le voy a dar clic a la tortuga. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Siguiente. Miren ahí. Necesito que vean. ¿Qué hay ahí? Ahí ya está. Luego de ya darle clic a la tortuga, a la paleta de colores y al lápiz, le damos clic a la tortuga y la tortuga se pone de color rojo. ¡Rojo! Muy bien. Entonces ahorita vamos a ver que sí. Listo. Recuerden que no deben de rayar la pantalla. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora que miren. Sí. Luego puedo insertar más tortugas. Puedo insertar una más, otra más y a todas voy a hacer lo mismo. Voy a tocar primero darle clic al lápiz. Podemos hacer muchas. Muchas tortugas. Pueden darle primero, le dan clic al color y luego le damos clic en el lápiz y luego ya le doy clic a la tortuga que quiero darle color. ¿De acuerdo? Siguiente. Siguiente. Vamos a ver cuál es la siguiente. ¿Quién está rayando la pantalla, mis amores preciosos? Yo no. Ok. Mi disculpe. Mi disculpe. Soy la mamá de Yanlui. Fíjense que yo no sé de dónde sacó el lápiz y la paleta de colores. Yo aquí tengo micromundos pero no miro el lápiz ni la paleta de colores. Ok. Ahorita les voy a enseñar. Me da un momentito. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver entonces. Estamos por aquí. Ahí estamos. Entonces. Siguiente. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Ahí está. Ahorita vamos a ver. Ahí está. Bueno. Muy bien. Ya están las tortugas y ya podemos. Entonces. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un fondo a nuestra pantalla. ¿Cómo le vamos a poner fondo a nuestra pantalla? Le vamos a poner fondo aquí dándole clic de primero en estos fondos que están aquí. Escojo el fondo que me gusta y doy clic. Estos que están aquí son los fondos. Y voy a escoger un fondo y luego ya después del fondo le voy a dar clic en la cubeta. Y luego de darle clic en la cubeta le doy clic en el área de trabajo y ya. Listo. Tengo mi fondo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a trabajar micromundos y yo voy a ir con ustedes a que lo vean. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es micromundos para que ustedes puedan ver qué es lo que tenemos que hacer. Y así de esa forma van a ver cómo se ponen los fondos y cómo se ponen las paletas de colores. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En este momento yo voy a compartir con ustedes la pantalla de micromundos. Chicos lindos, recuérdense que deben de poner en silencio su micrófono. A los que acaban de entrar, recuérdense que tienen que escribir su nombre en el chat. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos todos a poner silencio. Ahí está. Excelente. Bueno, entonces ahora voy a micromundos poniendo mucha atención. Ya, Miss, ya lo tengo. Ok. Poniendo mucha atención para que ahorita puedan ver cómo vamos a trabajar micromundos y puedan sacar. La pantalla de micromundos nos va a salir así. ¿De acuerdo? Ahí todavía no nos salen los colores y no nos salen las tortugas ni nos van a salir. Ni el lápiz ni las herramientas. ¿Cómo vamos a hacer para que no salga? ¿Qué mandan, mi amor? ¿Qué pasa si yo no tengo computadora? Tienes que... Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. ¿De acuerdo? Porque sí necesito que trabajes... Mi, disculpe. Francisco tiene una duda. ¿Lo puede ayudar? Sí. Cuénteme. Dígale. No puedo. No puedo. No me aparecen tortugas en rojo, marido o verde. Ok. Ahorita voy a decirles cómo lo vas a hacer, José. ¿De acuerdo? Sí, Miss, gracias. Ok. Muy bien, mi amor. Bueno, entonces pongan atención ahorita para saber cómo lo vamos a hacer. La pantalla va a salir así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esta parte de abajo, miren, en esta parte de abajo, en donde dice gráficos. Si presionamos procedimientos, no nos va a salir. Proyecto, nos va a salir solo un anuncio acá arriba de página. Procesos, también. Proyecto. En donde dice gráficos, ahí es donde tenemos que dar clic y ya nos van a salir todas estas herramientas. ¿Sí? Cuando Miss Majo dice que pueden poner tortugas, acá arriba está una tortuguita y le van a dar clic a la tortuga. Van a darle clic, va a salir una manita y van a poder poner las tortugas que ustedes quieran. Si sale, le dan clic a la tortuga y luego ponen la tortuga en el área de trabajo. ¿Sí? Cuando yo quiero cambiar las tortugas de color, primero voy a seleccionar el color aquí en la paleta. En el lado derecho voy a seleccionar la paleta de colores, el color que quiero. Primero va el azul. Yo sé cómo es. Y luego voy al lápiz. Luego voy a presionar el lápiz, que es el primer lápiz que está aquí, el que dice lápiz. Y luego me va a salir mi lapicito. Toco la tortuga y le doy un clic y ya se convierte en el color que quiero. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo con otra tortuga. Primero escuchen mis amores, ahorita voy. Voy a hacerlo con otra tortuga. Nuevamente. ¿De acuerdo? Voy a escoger un color, el color que quiero. Voy a escoger rojo. Rojo me gusta. Doy clic en el cuadrito de color rojo. Luego voy a dar clic en el lápiz. Y luego del lápiz voy a dar clic en mi tortuga. Y se convirtió en color rojo. ¿Se dieron cuenta? Sí. Y ahora voy a ir a otro color. Voy a escoger amarillo. Voy a escoger amarillo. Y ahora nuevamente doy clic en el cuadro amarillo. Sí. Clic en el lápiz. Y voy entonces a darle clic a la otra tortuga. Tortuga. ¿Se dieron cuenta? Ya las tortugas cambiaron de color, ¿sí? Las tortugas ya cambiaron de color. Entonces ya ustedes ya pueden cambiar de color las tortugas. ¿Qué pasa si quiero poner un fondo? Mira. Voy a escoger un fondo. Escuchen, chicos. Voy a escoger un fondo. Escojo el fondo de nubes. Voy a escoger el fondo de nubes. Voy a darle clic en el bote de pintura. En el botecito de pintura. Y ya me lo convierte en el color que quiero, ¿sí? En el fondo que quiero. Pero si lo quiero blanco, voy a darle clic al blanco. Voy a darle clic a la cubeta. Y luego lo puedo poner de blanco nuevamente. Pero ahorita solo, si yo quiero, lo voy a convertir en... Aquí está. Espérenme. Ahorita voy. Aquí está. Cubetita. Color blanco. Cubeta. Y ya me lo convierte en blanco. ¿Se dan cuenta? Así es como puedo cambiar de fondo. Nosotros no vamos a cambiar de fondo. Nosotros solo vamos a poner tortuguitas. Voy a poner otra tortuga de otro color. Escojo mi tortuguita acá arriba. Doy clic. Y miren, me van a salir las tortugas negras. ¿Cómo me van a salir? Negras. Entonces voy a escoger otro color de la paleta de colores. Doy clic en el cuadrito. Doy clic en el lápiz. Y miren, morado. Ahora voy a escoger el verde. Doy clic en el cuadro verde. Doy clic en el lápiz. Doy clic en la tortuga. Y ya se convirtió en una tortuga verde. Y la última la voy a poner celeste. Doy clic en el cuadro celeste. Luego en el lápiz. Y en la tortuga. Y listo. Tengo varias tortugas. ¿Cómo lo hice, mi amor? Voy entonces a presionar el color. Luego voy a presionar el lápiz. Y luego voy a presionar la tortuga. Y ya me la cambió de color. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona el color de las tortugas. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ahora. Voy a dejar de compartir esta página. Y necesito. ¿Sí sabemos cómo ponerle color a las tortugas, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Muy bien. Presionamos primero el cuadro de color. Doy clic en el cuadro de color. Luego en el lápiz. Y luego voy a darle clic a la tortuga que quiero cambiarle de color. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Muy bien, mis amores lindos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a trabajar? Les voy a contar qué vamos a trabajar. De tarea van a tener que poner cinco tortugas en el área de trabajo. O tres creo que son. Son tres tortugas en el área de trabajo de micromundos. Luego mami y papi le van a tener que tomar una foto y la van a subir a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ¿O lo guardan? ¿Cuántas tortugas son? Ahorita les voy a decir cuántas tortugas son. Denme un minuto que les voy a decir cuántas tortugas son. Ok. Ahorita les digo cuántas tortugas son. Son tres, mis. Son tres tortugas. Muy bien, mi amor. Son tres tortugas las que ustedes tienen que poner. ¿De acuerdo? Tienen que poner tres tortugas y cambiarle de color a las tortugas. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Listos? ¿Quedamos entonces? ¿Alguna duda de micromundos? No. ¿No? ¿Estamos bien? No. Sí. ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a compartir otra cosa porque vamos a trabajar con robótica. Y ahora escuchen qué vamos a hacer. Una pregunta. ¿Cómo hacemos la puerta de micromundos? ¿Cómo hacemos la qué, mi amor? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? La pregunta. ¿La qué, mi cielo? La cuento. La cuento. La cuento. La cuento. La cuento. La cuento. ¿Qué cosa, mi amor? Dime. Una pregunta. ¿Cómo hacemos la ventana de micromundos? La cuento. ¿Tenido? Ya pude vir. Ya pude. ¿Puedes repetir, por favor, mi corazón? Ya. Ya puedo vir. Sí, dime. Ya puedo. Muy bien, José. Ya puedo pintar las tortugas. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir esto y vamos a ir entonces ahora a lo siguiente. ¿Se recuerdan que ya hicimos eso? Entonces, ahora vamos a darle, vamos a ver. Ahí está. Robótica. ¿Qué vamos a hacer en robótica? Miren, aquí en robótica está el robotito y ustedes, este es el robot que nos va a representar ahorita la robótica y vamos a pasar al siguiente. Ese robot, ¿qué tiene ese robot de raro? Vamos a ver, díganme qué tiene ese robot de raro. La otra parte. Le falta una parte. Le falta la otra parte, muy bien. Le falta la otra parte. La otra parte ustedes tienen que completarla. ¿Y cómo la van a completar? Tienen que agarrarnos un lápiz en una, esto lo van a tener que hacer en una hoja. Van a completar el robot igual como está el de este lado, ¿de acuerdo? Lo completan y van a terminarlo y luego lo van a mandar por la plataforma, ¿de acuerdo? Este es como ustedes tienen que completar el robot para que pueda estar, para que pueda estar completo, ¿sí? Para que lo puedan hacer y lo tengan ya listo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver. ¿Mir, lo vamos a hacer en la compu o ahí en la hoja? Si ustedes pueden hacerlo en la compu o en pen, háganlo en pen, ¿de acuerdo? Si no, lo pueden hacer en una hoja. Lo pueden hacer en pen o lo pueden hacer en una hoja. Cualquiera de las dos formas, ¿de acuerdo? Ahora, les voy a enseñar otra cosa. ¿Qué son esas? Vamos a ver, ¿alguien sabe cómo se llaman esas? Un corazón y una cereza. Esas figuras se llaman figuras... Un corazón y una cereza. Un corazón y una cereza, muy bien. ¿Y saben qué? Estas son figuras pixeleadas. ¿Cómo se llaman? Figuras pixeleadas. Y las figuras pixeleadas se hacen con hojas de cuadrícula. Lo que tenemos que hacer es que vamos a contar cuántos cuadritos son. Vamos a ir pintando la cantidad de cuadritos que tiene el corazón para poder trabajarlo en una hoja cuadrícula. Y lo mismo vamos a hacer con las cerezas. Vamos a poner tres cuadritos verdes arriba y tres cuadritos verdes abajo, ¿sí? Y entonces de esa forma van a poder ir a hacer la figura pixeleada, ¿de acuerdo? Así es como se va a hacer. Tienen que ir a hacerlo a cuadritos. Tienen que hacerlo en hojas de cuadrícula. Tienen que ir a dibujar. El corazón y las cerezas tienen que dibujarlas en hojas de cuadrícula. ¿De acuerdo? Son figuras pixeleadas. ¿Y cómo lo hacemos? Tienen que ir a pintar la cantidad de cuadritos. La cantidad de cuadritos lo tienen que ir a pintar para poder hacer el corazón y las cerezas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y eso de dónde se tiene que hacer? Eso lo pueden hacer en una hoja cuadrícula aparte y luego lo pegan en su cuaderno. ¿De acuerdo? Esto lo pueden hacer en una hoja cuadrícula, en una hoja de cuadros y luego lo van a pegar a su cuaderno en el lado de robótica. ¿En qué lado lo van a pegar? Robótica. En el lado de robótica. Muy bien. En ese lado de robótica tienen que pegar estas figuras. Tienen que ir a dibujar esto a hojas cuadrículas y luego después de esto van a hacerlo, van a, después de hacer las figuras pixeleadas en hojas de cuadros, las van a pegar a su cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo las van a hacer? Miren, tienen que pintar la cantidad de cuadritos. Primero, uno, dos, tres cuadritos. Arriba, luego ya pinto uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos. Y así van pintando la cantidad de cuadritos en cada línea para que salga el corazón. ¿Estamos de acuerdo, mis amores preciosos? Sí. 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 Ok. Muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Vamos a pegar también al robot. El robot también lo tienen que pegar, exactamente. El robot también lo tienen que pegar en su, lo tienen que pegar en su cuaderno. El robot, y tienen que hacer el robot y tienen que hacer las figuras pixeleadas. ¿Para cuándo es la tarea, mi? ¿Para cuándo es la tarea? Para el viernes, mi amor. El viernes ustedes me tienen que mandar la tarea, tienen que subir la tarea el día viernes a la plataforma. Yo la voy a subir ahorita. En un ratito ya va a aparecer la tarea en la plataforma. Bueno, dime, mi amor, dime. Ese deber que nos dejó usted, ¿en qué fecha se entrega? El viernes, mi corazón. ¿Qué? El día viernes. El viernes 26. Le dicen a papi y a mami que tienen que entregarla el viernes. ¿Cuándo tienen que entregarla? El viernes. El viernes. Muy bien. El viernes tienen que subir la tarea, ¿de acuerdo? Tienen que pintar tres tortugas, tienen que hacer el robot, completar el robot y tienen que hacer las figuras pixeleadas, ¿de acuerdo? Sí. Ok, mis amores preciosos. Bueno, mis lindos preciosos. El tiempo casi se está acabando. Entonces, vamos a ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda que me quieran decir? Yo no. No. ¿No? ¿Seguros? Sí. ¿Estamos seguros? Sí, estamos muy seguros. ¿Por qué no usamos nuestra nueva aplicación? Sí, me gusta la nueva aplicación. Oh, muy bien. Es la nueva aplicación. ¿A quién le gusta Micromundos? A mí. A mí. ¿Verdad que está bonito? ¿Verdad que está bonito? ¿Verdad que está bonito? Ok. ¿Eso va a estar en la plataforma? Sí. Sí. La tarea va a estar en la plataforma. Yo ahorita la voy a subir para que ustedes ya puedan verla y empiecen a trabajar. ¿De acuerdo? Igual. Igual. Voy a hacer la presentación. La presentación de la clase de hoy, lo que vimos en la presentación, eso va a estar también ahí. ¿De acuerdo? Y tú. Bueno. De acuerdo. Muy bien, chicos lindos. Entonces, estamos por hoy. Los veo la próxima semana. Los quiero mucho, 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 mucho. Y les mando un besito. Adiós otra vez. Nos vemos en la otra clase. Adiós. Adiós. Adiós, mis amores. Adiós. 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 Adiós, mis amores. Adiós, mis amores. Me tengo una duda. Dime, mi amor. ¿Quién tiene duda? Yo vivo en mi vida. Y a todos. Adiós. ¿Quién tiene duda? No había. Adiós. 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 Adiós.